disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie! ¡Nadie! Nos vamos a quedar sin comer, nadie. Porque quién va a ser el p******** que va a ser la producción al papel del cuarto. Nadie. Entonces, vamos a hablar claro. Tenemos que decir las cosas claro al presidente, a los que le llegan al presidente. Estamos jodidos. Y cada día más... y yo soy un ganadero de 24 a 7 en mi finca aquí están los que me conocen que yo llevo mi finca de la madrugada y me voy en la noche y como todos los días en mi finca y estoy hoy aquí y dejé de ir a mi finca y dije que no venía todos todos quieren opinar caramba y patreon.com los opinadores entre ahora desde 5 dólares en adelante recuerde que su apoyo contribuye a que este contenido siga llegando cada vez más lejos entre ahora patreon.com los opinadores que hablo del pueblo ahí escucharon la voz de los productores yo una persona desesperada ojalá que no sea de un partido político porque si es una persona seria preocupado por su sector hay que oírlo se desahogó habla habla hola buenas tardes buenas tardes y bendiciones siempre conectado con ustedes gracias una preguntita ustedes ya fueron a buscar su pasaporte norteamericano americano no nosotros somos americanos ustedes no sabían eso nosotros somos una colonia americana ahora siempre siempre ahora siempre lo hemos sido siempre lo hemos sido No, 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 espere, 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 no, 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 espere, República Dominicana no está anexada a los Estados Unidos. Somos colonia. ¿De Norteamérica? No, no, no. No, no lo han dicho, pero no somos colonia. No somos colonia, nuestra constitución está ahí. No, claro que sí, somos una colonia. ¿Por qué tú dices? Porque tengo una pregunta. Claro, si tú tienes tu casa y yo voy a mandarte a ti, a tu casa, y tú haces lo que yo diga, ¿quién es el dueño de la casa? Ah, tú. Soy yo. El que manda. Entonces. ¿Por qué? Que mandes el dueño de la casa. Entonces, ¿cómo va a ser que Estados Unidos le va a decir a la República Dominicana? Párame un yate ahí, pues sea más que sea de Rusia. No, no, no. Lo que sea, páame un yate ahí. Y yo te lo voy a parar tú, donde esa persona está cumpliendo con todo lo de mis leyes. Al menos que por medio no haya una situación peligrosa para la República Dominicana. No la hay. Y los Estados Unidos tengan un sustento para poder mandar a apresar a los que están en el yate. Que hay un bloqueo. Que es otra cosa. Que hay un bloqueo contra Rusia. Es que yo creo que... Pero si no, a todos son los que van a llegar con eso. O sea, es que ni así. Es porque se supone... O sea, se supone que cuando tú dejas entrar alguien a tu casa es porque ya tú sabes todo lo que esa persona ha hecho. Se supone. Si no ha encontrado nada, nadie puede venir a tu casa decirte lo que tú tienes que hacer. Bendiciones, mi hermano. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy claro. Somos colonia. No somos colonia. Ellos tienen el barco intervenido, el yate. Las autoridades norteamericanas. Nada. Ajá. Hola. Habla. Sí, buenas tardes, David y José. Buenas. Hay que respetar la soberanía de cada país. Por ejemplo, República Dominicana. Diga. Ese no es el tema que quiero tratar, pero... Toca el suyo. Me inquietó mucho la intervención de la persona que me antecedió. Y tiene toda, pero toda la razón cuando se refiere a ese caso de ese yate. Que nosotros no apoyamos lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, pero la verdad es que no son conflictos para allá. Y si ese yate no representa ningún tipo de peligro... No puede ser intervención. El Estado Dominicano no puede permitir que los Estados Unidos hagan lo que le dé la gana con él aquí. Exactamente. Ahora, yo hubiese sido Rusia, yo hubiese sido Rusia, y le meto un otro contingente a sacarme el yate de ahí. Mira, José, quiero que me permita 10 segundos. Dale. Y la respuesta al final. Lo primero que tú hablabas ahorita al inicio del programa, de que aquí no se está... Se ha construido nada ni se está construyendo nada, y creo que esa es la realidad. Pero cuando tú decías ahorita que hablabas como de 2.000 millones que el gobierno pasado le cogió al Banco Central... 120 millones le cogió a Danilo. 2.000 millones de dólares. 120 millones de dólares. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, aquí prácticamente no hubo una institución o un estamento del Estado que no se robara. Ahora, en obra pública se robó, pero aquí yo no he dado el sur completo, y aquí no hay un sitio donde no se ha construido... Con dolor de mi alma. Con dolor, hay que reconocerlo. Maestro, con dolor... Salió caro y robaron, pero hicieron. Maestro, perdóname, perdóname, pero perdóname. Con dolor de mi alma, te voy a tener que intervenir. Al final tú me respondes, David. Perdón, José, tú me respondes al final, por favor. Sí, porque es que no me aguanto. Dice tirar asfalto en tierra... No, eso fue una... Sin remover... Sin remover... Mira, mi amor, ese asfalto yo no lo quiero ver, porque yo veo ahora a la zona que tiene que ver con Liceo y Almedio. Te pongo un ejemplo, porque te puedo traer video mañana, porque yo paso por ahí. De Uberal, que fueron a tirar asfalto y se lo advertí, que no debían tirarlo en una zona donde la tierra es movediza. Y lo tiraron por decir que tiraron asfalto. Y no trataron el terreno. Y ya eso ahí está vuelto una porquería. Pero está bien, permíteme solamente 10 segundos para... Si sale el problema, adelante. Porque, oye, no es que sea correcto al final. Todo lo que yo me refiero es a lo que tú... Eso está mal. Por ejemplo, la educación se robó muchísimo. Pero tú te vas a toda parte del país, y aquí se construyeron escuelas de 24... Hasta engañada construyeron escuelas. Pero a cambio de qué, mi amor. Hasta engañada construyeron escuelas. Yo tengo una escuela que está en Liceo y Almedio, paralizada, porque beneficiaron a quienes removían la tierra, es lo primero, en una cañada, oye. Sí. Y después a rellenar ahí se le fue el presupuesto en la cañada y parte de la escuela. ¡Hola! ¿Qué es eso? Buenas tardes, mis amigos. Nunca seamos confiados más. Óyeme, referente al COVA, al coronel, al general, y a toda esa gente de que han tirado, eso nada más es para los pobres. A los pobres es que ellos van a joder a los barrios. Y para los que no son funcionarios. No, eso es, oye, si tú eres pobre y tú vives en un barrio y tú tienes un negocio, te jodiste, porque tú tienes que pagarle a ellos. Y van tres, cuatro veces. Pero María venúa para una fiesta, banda real, y estaba ahí nuestro amigo el diputado, me llama. Porque no pagaron, porque estoy seguro que no pagaron. ¿Entiendes? Porque es así, ellos van y cobran sus cuotas. Yo tengo amigos que han tenido que cerrar sus bares, sus negocios en los barrios, por eso. Por la cuota. Mira, yo estaba en un negocio en el área monumental, que es de los negocios que no tienen música alta, y usted puede ir con su familia todavía a disfrutar de una cena, de un almuerzo, lo que sea. Y ahí entró un general. ¿Ustedes se acuerdan cómo caminaban los tráficos antes? Ajá. Que tenían ese aire, ese coronel en todo. Ah, bien, como la barrigota planchada para adelante. Digo, templada para adelante. Dígale a fulano que yo estoy aquí, lo escuche yo. Y hasta que el gerente del negocio no salió con un sobre en la mano. Ese señor se plantó en frente de... Eso pasa, eso es parte de la búsqueda. Por eso estamos aquí denunciándolo. Eso no debería pasar. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. Bendiciones. Dele a la próxima. Eso no debería pasar, Eje. Pero es parte de lo que estamos denunciando aquí. Nos vamos encaminando a que la cosa cambie, pero no debería pasar. ¡Hola! Buenas tardes, muchachones. ¿Cómo están? Bien. David, José, una preguntita breve. Sobre el peaje Sombra. ¿Es cierto que van a bajar el 20% del costo? Se lo bajaron. Se lo bajaron. Se lo bajaron de una vez. ¿A los peajes? ¿A todos? Sí. No, 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 no. A los peajes. Al peaje Sombra de la Autovía de Samaná. De la Autovía de Samaná. No, no, no. Fueron los otros peajes. Los otros huevos. La Juan Pablo II. Pues esos son otros acuerdos que habría que irlo tumbando a uno. Es que ese es el más caro. Es el más caro del país. ¿Copiate? Ok, ok. Ok, muchas gracias, señor. Gracias a ti, hermano. Bien. Esa es la situación, pero yo... Bueno, vámonos con esta llamada. Dele ahí a esa, que tengo algo... Dele. ¡Hola! Sí, buenas tardes. Bienvenido, hermano. Desgraciadamente, nuestro presidente se está relacionando con esos políticos, que no son políticos nada. Lo que son es negociantes de la política, con relación a los productores. Ajá. Otra cosa, él estuvo ayer en La Vega, hablando de la carretera Jarabacoa-La Vega. Y que van a faltar todo eso. Haciendo una promesa de una circunvalación. Hace un año, un año atrás, dijo que esa carretera la iban a reconstruir de nuevo. Sí. A Binader, que se baje de esa burbuja que vive, que vive en las nubes, que no promete y prometa, sino que haga y punto. Yo pasé las imágenes de esa, hermano. Yo pasé las imágenes de la carretera Jarabacoa-La Vega y eso mete miedo. A cada rato se... El gobierno debería hacerla, pero no... Se accidenta a alguien por ahí. Yo no creo... O al gobierno le están haciendo un coca por detrás, o el gobierno se está haciendo el loco. Porque no puede ser que él vaya y prometa una cosa, y di un primer picazo. Y después se desaparece todo el mundo. Y después desaparece el que va a construir nadie hace nada. O sea, ¿el gobierno qué? ¿Qué es lo que le están haciendo al gobierno? ¿Qué es lo que él está haciendo? Al presidente, la palabra del presidente. Pero lo que te digo es al gobierno. Cuando el gobierno, oígame, va y dice, hay que iniciar ahí. Hay que iniciarlo. Es que aquí se le ha pedido el respeto a la palabra del presidente. A la palabra. Está por eso. Está devaluada. A Balaguer y a Trujillo. Está devaluada. Ni creo que mismo a Juan Bo le iban a hacer una vaina así. No, mire, quiero agradecer la invitación que nos hace el buen amigo Domingo Ureña para un plantón frente al Consejo Nacional de la Seguridad Social en Santiago. Señor director, tiene un material. Míralo ahí. Eso será el próximo... Estoy de acuerdo con eso y lo apoyo. Sábado 2 de abril a las 10 de la mañana. Parque Winston Chilote Llena frente al Hospital Cabral Ibaez. En la 27 de febrero, esquina Sabana Larga, a las 9.30 de la mañana. Sugerencia. Debió haber sido a las 4 de la tarde el sábado eso. De verdad. Para que fuéramos todos descansaditos ahí a chechar y a plantar. Porque a qué hora hay que pensar en el día que tú sales a trabajar y en el día que no. A gente que a las 10 de la mañana el sábado todavía está trabajando. Pero hay que ir a eso. Plantón frente al Consejo Nacional de la Seguridad Social. No más FP. De acuerdo. Que devuelvan los robados. Seguridad Social digna. Movimiento Cívico Santiago puede. Eso hay que eliminarlo de la FP. Por fin. Estoy de acuerdo 100%. Ahí estaremos, Domingo, dándote un apoyo contundente. Si pudiera bajar. El próximo sábado. Si pudiera bajar estuviera ahí. Yo también hubiese contado conmigo. Sí, sí. Yo estaría ahí haciendo el compañero. A las 4 de la tarde había estado yo boceando y tocando un caldero. ¡Hola! ¡Habla! David, mira. El presidente debiera tener más cuidado con involucrarse en el problema de Ucrania y Rusia. Fíjate que ya se está produciendo una devaluación del dólar fruto de que ya Rusia está exigiendo el pago en rublo y las mayores transacciones de China la están haciendo en yuan. Eso va a traer como consecuencia una inflación en el país porque una devaluación del dólar significa aumento de precios aquí en el país y principalmente los países occidentales, Europa, ya están despertando. Mira lo que le dijo Macron hoy al presidente Biden. que se está distanciando de él. ¿Por qué? Porque la imposición de que le ha puesto. ¿Tú viste lo que pasó? Putin, carnicero, le dijo Biden. Aparte de eso, ¿tú viste lo que acaba de pasar hoy en la mañana? Dos ucranianos encargados de negociación que murieron envenenados. ¿También? Sí, sí. Murieron envenenados hoy en la mañana. Los intranacionalistas dan para eso y para más. Tengo la información en la mano. Los intranacionalistas ucranianos prefieren que la guerra. Y las restricciones, las restricciones a Europa, a Europa, a quien, digo a Rusia, a quien más daño le está haciendo es a Europa. Sí. Es a Europa que le está haciendo daño. Eso va a tener un reflejo directo aquí. Lo estamos viendo. A este presidente que tenga cuidado, que tenga cuidado con estar involucrando en ese problema. Tiene que haberte una semana. Sí, sí. Gracias. Gracias a ti, hermano. Muy acertada la opinión de ese caballero. Disponible el numerito en pantalla. Márquelo ahora. Márquelo ahora. Vamos a seguir con los temas que hemos elegido para el día de hoy. Se fue Rafael Paz para la Fuerza del Pueblo. ¿Y quién dudaba que era para Fuerza del Pueblo que iba? Dirigirá Secretaría de Transformación Digital. Mira, llegó con rango. No, no, no. ¿Por qué a Miguel? Miren cómo es la vaina. ¿Cómo es que se funciona la cosa en este país? Señores, déjela ahí, señores. Es de carita y el sector al que tú representas. Exacto. Miren cómo llegó el señor Paz a la Fuerza del Pueblo. Rafael Paz. Con rango de general. Sí, un general. ¿Y por qué a Miguel Ortega no lo recibieron a sí mismo y le dieron el mismo rango? Miguel Ortega es de la Chú, Miguel Ortega. ¿Es de la qué? De la Chú, de la nueva, de allá abajo. Es que así es que se maneja el líder, el zorro que tiene. No, no, no. Leónel Fernández hace con ese partido lo que le da la gana, como hizo con el PLD. O sea, te recibe acorde a lo que tú eres. O a lo que él considera. O a lo que tú te mereces. Pero ahí, Rafael Paz, al lado de Leónel será un peón. ¿Un qué? Un peón más. ¿Cómo son todos los que están al lado de Leónel? Claro, porque Leónel Fernández es el único líder de ese partido. Ahí nadie más resuelve. Ahí nadie tiene rango. No. Y menos Rafael Paz. Dime tú, Rafael Paz, que no arrastra en votos ni una junta de vecinos de 15 millones. Pero ya dice Fuerza del Pueblo que están acercando a los numeritos para ganar las elecciones. Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. ¿Cuál elección? Mira la cantidad de gente que le llevó Miguel Ortega. Mira la cantidad de gente que le llevó Rafael Paz. Y están esperando al ex ministro de medio ambiente. Javier, Francisco Javier García. Francisco Javier García que se toparon. La bella salúa. Se encontraron en el velatorio de la esposa de Vincho Castillo. Con abrazos y besos. Eso está leyendo a un también. También, Francisco Javier para allá. Y lo que pasa es que le dijo, vaya al pasito y le vamos a ir dando su puñalada. Mira cómo se fue. Con él es frío y malo. Sí. Óigame, lo ha ido acabando al pasito. Tanto o más que Danilo Medina. Yo no lo dudo. Danilo Medina va para la calle. En abril sale. Va para la calle. En abril llega. Y en la pizarra Danilo para la calle. Tenemos una imagen de eso. De Danilo que quiere ir para la calle. Mírenlo ahí. Danilo va para las calles a juramentar nuevos peledeístas. Eso lo dice Charlie Mariotti. Recojan. Y en la pizarra Danilo para la calle. Ojalá que no se encuentre con Jenny o se encuentre con Camacho por ahí en un sitio de esos. O que no le caigan a huevazos. Ah, yo no sé. A tomatazo limpio. Pero viene el líder. Agárrense. Viene el líder peledeísta para las calles de la República Dominicana. Voy a recorrer las calles del país. Tal como lo dije cuando era presidente de la República Dominicana. Voy a recorrer las calles nuevamente. Y nadie me podrá señalar. Nadie me podrá decir nada. Porque la corrupción de Ciabalaga se devuelve de la puerta de su despacho. Y con la mitad de la familia aprecia a Danilo. Danilo, no le hagas más daño al PLD. Pero ¿cómo es que dice el PLD? Danilo, no le hagas más daño al PLD. Pero ¿cómo es que dice el PLD? ¿Fue Jean Alain? ¿Cómo se hizo su héroe fue el PLD? No, eso fue Jean Alain. ¡Argarita! ¡Hola! Sí, David, José. Sí, señor. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta. ¿Quiénes son nuestros políticos? Todo depende del lado que se encuentre. Del cristal de donde se mire. Bueno, por ejemplo, mire a ese muchacho. Muchacho joven y cosas. Tuvo en el PLD ahí. Logró una candidatura. No logró la senaduría del Distrito Nacional. Logró no, hermano. Se la regalaron. Se la dieron. O se la regalaron. Cuando tú dices un logro es porque tú te fajaste a buscarla. Tiene un resultado. Te dedicaste a trabajar, a construir un liderazgo a lo interno del partido y a lo externo. Él no construyó nada. Él era un hombre abrimado de José Ramón Peralta y de Charlie Mariotti. Recojas nada. Por ejemplo, oye una cosa, José y David. No importa que él sea testigo porque si usted robó y si me puede involucrar a mí. Bueno, pues yo soy testigo y me defiendo y digo lo que es correcto. Ahora, tú agarrás. Él se fue del PLD porque eres uno de los testigos principales en el caso del Fomper. Eso no es lo malo que él sea testigo. Ahora, lo malo es que... Espérate, llévame suave que tú vas como muy acelerado. Eso lo dijo en la mañana de hoy. Que él es un testigo principal de Fomper. Sí, él es un testigo, pero mientras tanto el PLD, su compañero de partido, no sabía que él era testigo. Hermano, hermano. Que él ocurrió en el caso del Fomper. Estará buscando impunidad detrás de Leónel Fernández. Vamos a aclararle eso. No diga que el partido no lo sabía. Ey. Déjese de eso. Ey. Como dijo Martín Esposo, que el Partido de la Liberación Dominicana se enteró... Que él era testigo. En enero. Mentira. El PLD lo sabía. ¿Qué no se sabe en esta aldea? ¿Qué no se sabe? Cuando el PLD tiene infiltrados... En todas partes. ...en el Ministerio Público. Y esa información la manejó todo el mundo. Eso fue de dominio público. Entonces... El señor Rafael Paz hizo un acuerdo... Con la Procuraduría. Con la Fiscalía. Con la Procuraduría General de la República. Sí. Para servir como testigo a cargo en contra de la hermana de Danilo. Hermana de Danilo y Fernando Rosa. Esa es la Operación Pulpo. Siendo miembro del comité político, lo vieron como una rata. Ah. Como un traidor. Ah. Por eso fueron las acusaciones. Lo aislaron dentro del cuerpo de dirección del PLD. Entonces se perdió la moral. Él hablaba y nadie le hacía caso. Y él sintió... Se perdió la moral. La repulsa, el repudio... Se perdió la... De un traidor de su categoría. Se perdió la moral en el PLD. ¿Eh? Porque si él va a ser testigo... Como dice Margarita, yo uniendo dos cositas aquí rápidamente... A quien cometió el error fueron ellos, no el PLD. Entonces, si aparece un testigo dentro del PLD para hundir a quienes en realidad le hicieron daño al país, entonces también lo quieren acusar de rato. No, no. Lo que tiene que hacer es retirarse del comité político y decir, como yo voy a ser testigo, un tipo de criterio, dice, mire, yo voy a tener, por mi dignidad, por mi decoro... ¿Qué es renunciar? Por mi formación, voy a tener que renunciar. Porque ya yo soy testigo a cargo de compañeros del partido. Si hubiese sido Juan Bosch... Usted se retira de ahí. Si hubiese sido Juan Bosch, y discúlpeme, y que me perdone la familia del profesor Juan Bosch, no lo expulsa. ¿Y qué hace? No lo deja salir. Hacemos lo que diga el partido y que se haga con moral y principio, porque los PLDistas somos serios. Eso era cuando el PLD estaba dirigido por Juan Bosch. Exactamente. Por Juan Bosch. Acuérdate la entrevista que le dio a Juan Bosch el día, ¿qué le dijo? Él compartió, él compartió los beneficios de ellos, de lo que se hizo ahí. Y se convirtió en traidor. Y ahora se quiere alzar. Con él. Dice, no, el impoluto soy yo, yo no cometí. Pero ven acá, tú subiste de raso, canalla, descarado. Tú subiste de raso, sin tener que hacer el centro, sin tener la preparación, políticamente hablando, sin tener la preponderancia políticamente hablando, sin tener el arrastre. ¿Pero quién fue el corrupto que le dio? Y ahora te quiere vender como que tú tienes todas las luces. Usted no es nada. Pero ¿quién le dio? Y políticamente, usted no es nada. Pero eso es culpable, es el PLD que le dio rango a quien no debió haberle dado rango a David. El PLD no es miembro del PLD, porque cuando tú dices el PLD, no todo el mundo estaba con testes. ¿Qué me está pareciendo Margarita? No, 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 qué Margarita. Porque te estoy diciendo una cosa, ¿cómo llega Rafael Paz al punto que llegó? A través de un padrino como José Ramón Peralta. Varios padrinos que lo fueron llevando ahí. Claro, Charly Mariotti. Y permitieron que eso sucediera, entonces hoy no sirve. De las niñas lindas. Pero si él no sirve, si él es rata, ¿cómo vamos a tildar a los que lo ayudaron a subir? Lo mismo, de la misma categoría. ¿Quiénes lo pasaron de curso sin el hombre haber pasado la materia? Esos. Ah. José Ramón Peralta, que no da la cara. Ah, el sal de rango. Y Charly Mariotti, que se quiere hacer el loco. Ay, chiqui. Hola. Dale ahí. Buenas. Adelante. Quiero hacer una preguntita, como un ciudadano pesante, ellos están haciendo a todo el mundo preso, y esto no ha dado mierda. ¿Por qué no a ellos no arrancúñan con el gobierno de Leonel, que fue que vendió todo el Estado? Entonces, alrededor de el gobierno de Leonel, tranquilo, y estaba acabando con la polémica. Yo no creo. Correcto. Yo no creo que tengo una. Correcto. Porque él dice, me voy del PLD ahora, porque yo voy a tener que acusar a compañeros del partido. Tú lo estabas haciendo de manera subrecticia, engañando a tus compañeros. Por detrás. A quienes te tendieron la mano. Tú eres un traidor, y el traidor no sirve a donde va, ni sirve donde traicionó. Es un traidor. Es un traidor. ¿O tú crees que allá no van a tener ojeriza? Atención. Tienes cosas delante de ti y decir vainas. Atención, Leonel. Ay, Leonel. Nosotros no tenemos personas a las que consideramos fuera del radar de la ley. Miriam Germán Brito. Que someta a los que se fueron del PLD. A los que se fueron para la fuerza del PLD. Que también participaron en muchísimas diabluras. ¿Eh? ¿En serio? Y ellos quieren hacerlo loco. Pero malga. Llegaron a la fuerza del pueblo y ahora son impolutos. Es cuidado. Limpios. Desde que usted llega donde el líder, donde el pastor. Es verdad. Ya usted se limpió. Ese es el santo grial. Sí. Leonel lo bendice. Sí, ya, ya. Inmediatamente ya usted salió al lado bueno. Y con esos acuerdos con el PRM y el presidente Luis Abinader, ese grupo no será tocado. No hay uno llamado a la justicia. Dice Miriam que no. Después de 20 años. Yo espero que llamen uno. Sí, pero que comiencen a salir los expedientes. Te tengo una domingo, pero vámonos a la pausa que te voy a decir. Y yo le tengo una de los apagones en Santiago el fin de semana. ¿Y en Santiago hubo apagones? Ay, pero ¿cuánto dice que eso es en China? ¿En otro lado? ¿Aquí no? ¿En Inglaterra? ¿Hay república aquí del país? ¿Apagones? No, no, no. ¿Averías? ¡Bien, la tierra cobarde! Ya volvemos. Dale ahí. Dale ahí. ¡Suscríbete!